Story time de como mi novio me engañó con mi tía la chavorruca por unos cuantos pesos cambió el amor Mi tía es la hermana más chica de mi papá, se puede decir que anda en sus cuarenta y tantos años Ella se siente toda una chavita, le gusta andar en la vida galante, no vamos a decir groserías aquí Así que bueno, ella se arregla y la verdad no tiene mal cuerpo, está muy conservada para la edad que tiene Porque todavía es joven, pero se viste literal como si tuviera unos 15 años, unos topsitos, unos chorcitos Y la neta que a mis primas les da pena, ¿cómo se arregla su mamá? Porque ya ni ella se arreglan de esa manera Pues imagínense, trae un piercing en el ombligo y así sale con sus topsitos a la calle, toda maquillada Lo raro aquí se puede decir es que ella se maquilla como en la época en que era joven O sea, no de acuerdo a la moda de ahorita Desde que se separó de mi tío, o sea su esposo, pues agarró un monte bastante la señora Porque ahora es de las que andan en las discotecas, de arriba para abajo, ella hagan de cuenta que rehizo su vida Y todo chido con eso, mi tío la verdad es que le da una muy buena pensión Y cabe aclarar que aquí se separaron porque la engañó, embarazó a otra chava Pero bueno, esa es otra historia que a mí no me corresponde contar Pero el chiste es que desde que la engañó, ella sí ha dado la tarea de demostrarse tal vez a sí misma Que vale mucho como mujer y todo se enfoca pues en revivir tal vez la juventud Que no vivió cuando se juntó con mi tío Porque ella tuvo a mis primas muy joven Así que no vivió tanto la vida Y hasta cierto punto, ¿saben? Eso yo lo entiendo Porque tampoco soy como que juzgo mucho Trato de entender por qué hizo lo que hizo Y bueno, todos creíamos que era algo pasajero por su separación Y ustedes ya saben El problema aquí es que yo tenía un novio Un novio del cual yo pensaba que, como todos, en su momento Era el amor de mi vida Pero no era así Él viene de un extracto social pues humilde al igual que nosotros No tenemos los millones de pesos ni nada En cambio mi tía, pues sí tiene lanita Sobre todo porque mi tío, por el arrepentimiento de haberle engañado Pues le suelta bastante pensión Y le da todo lo que ella pide Para ella y para mis primas Así que ya se han de imaginar por dónde va la historia, ¿verdad? Pues sí El que era mi novio, pues digamos que era un chavo Que le gustaba arreglarse bien, vestirse bien No sé de dónde le hacía Pero él trataba de sacar hasta los calzones de marca Yo creo que su mamá los pedía fiados en alguna tienda Pero bueno, la verdad es que yo no le ponía mucha atención a eso Porque en realidad sí estaba muy enamorada y ilusionada de él Pero él era muy fijado De marcas, de celulares, de perfumes y así El chiste es que uno atontada pues le ve todo lo bonito a los hombres No le ves los defectos Y ahora que lo recuerdo, él siempre hablaba de grandezas Que obviamente pues no tenía la mano Porque con qué ojos, mi divino tuerto No, hermanas, pues la verdad él no tenía con queso las empanadas Pero bueno, yo andaba ahí enamorada del hombrecillo Íbamos y veníamos, salíamos, todo muy bonito En mi casa lo conocían Mi familia lo aceptaba Él había pedido permiso para salir conmigo Y chalala, chalala Por eso es que mi tía lo conocía Y mi tía desde que se separó de mi tío Pues empezó a hacer un poquito más De demostraciones de afecto Tú sabes, de abrazar, de tocar Y empezó con que su sobrino esto Su sobrino lo otro Y al decir su sobrino me refiero A mi novio No a mis hermanos O sea, sé que mi tía es muy confianzuda Pues para que me entiendan Y bueno, mis primas le decían Mamá, ya compórtate Nos avergüenzas Y nosotros siempre la defendíamos Mi mamá, mi papá y yo Les decíamos Téngale paciencia a su mamá Ella está pasando por un momento difícil Y por eso está un poco desestabilizada Lo del embarazo del amante de tu papá El divorcio y todo lo demás Pues la verdad Es para que ella esté así Así que no la juzguen Compréndanla Pero nunca le dijimos a mi tía Que se fuera a meter con mi novio Y bueno, de mi novio la verdad Es que no había mucho que dudar Porque él y yo nos veíamos Pues en mi casa O cuando me daban permiso mis papás La verdad yo no soy una chica Que anda mucho en la calle Así que tú sabes Cuando estás más en casa No te das cuenta De lo que pasa a tu alrededor Porque estás muy metida En tu vida Lo que sí me dijo mi novio Es que había conseguido Un trabajo por las noches En una taquería Que quedaba por la central De nuestra ciudad ¿Ok? Vamos a dejarlo en central No diríamos exactamente Que es central El chiste es que pues Él iba a trabajar En las noches madrugadas Para generar Esa lanita extra Así él me podía invitar A varios lugares Lo que yo le decía Que no era necesario Porque pues mis papás Me ayudaban con el dinero Así que por eso No había problema Yo lo podía invitar De pronto él dijo Que ya no iba a la escuela Que iba a dejar la escuela Que iba mejor a trabajar Para ayudar a su familia Y bueno Yo le dije que lo apoyaba En cualquier decisión Que tomara Porque él me dijo Que en su trabajo Le iban a pagar muy bien Y que la verdad Pues iba a ganar más En el trabajo Que estudiando A lo que la verdad Yo no le repelé Porque pues su vida Sus decisiones Lo que yo no entendía Era que también Podía ganar En una taquería Más o menos Por esos lugares Pero bueno Él decía que era Porque trabajaba en la noche Y que se ganaba mejor En el turno Y X y Y Ya sabrán ustedes Así que yo le decía Bueno mi amor Pues como tú quieras Y efectivamente Él empezó a cambiar Su forma de vestir Ya traía celular nuevo Que los perfumes Pues tú sabes Uno anda liando al novio Así que te das cuenta Él se invertía en sí mismo Y se puede decir hermanas Que hasta cierto punto Resultaba medio metrosexual Pero yo decía Chales Un metrosexual Trabajando en la taquería Pues está canijo ¿No? ¿A poco así se van a surtir Los taquitos bien perfumados? Pues no Lo que iba a hacer Es que le iba a perfumar El taquito Pero a mi tía Y miren Ya sé que me van a decir ¿A poco tú nunca fuiste A su trabajo? Pues no Obviamente mis papás No me dejaban ir A esa hora Por esos rumbos Por la central Hermanas Menos de noche ¿Cómo creen? Así que no tenía chance Pues de verlo Yo le quería él Todo lo que me decía Porque para mí Era el amor de mi vida Y era muy sincero Y obviamente Pues porque él trabajaba En las noches Haciendo taquitos Pues no me podía contestar Muy bien el teléfono Ni los mensajes Que por qué no lo dejaban Usar el celular Que la contaminación De la comida Y yo de Si mi amor Si está bien Lo que tú digas Yo te creo La cosa que fue Un día que de la nada Me mandó un mensaje De whatsapp Y me dijo Que ya no quería andar conmigo Y para no hacerles El cuento largo Yo le lloré Y le rogué Y le dije Que por qué Me estaba cortando Y por whatsapp Que teníamos que hablar Y que lo iba a ir a buscar A su trabajo A lo que él me dijo Que no era necesario Y que ese día Él estaba descansando Que no iba a trabajar Y bueno Me puso un montón De pretextos Hermanas El chiste Es que Ahí me ven Hermanas Le dije a mi hermano Acompáñame Por favor Dile a papá Que vamos a ir Por unos tacos Y me llevas Porque mi hermano maneja Y me dijo Si Dice yo te hago el paro Pues allá vamos A buscar chamacas A andar Preguntando De taquería En taquería A ver si conocían A Luis Y resulta ser Que nomás fui a hacer El ridículo Porque nadie Con el nombre Ni las características De mi novio O ex novio Trabajaba ahí En su momento Yo llegué a pensar Que tal vez No habíamos visitado Todas las taquerías Necesarias Para encontrarlo Así que Pues con el corazón Roto me regresé A la casa Y mis papás Me dieron mi debida Regañiza Por andar En la noche En la calle Y por mentir Pero bueno Uno por amor Hace tonterías Y no lo vamos a negar La cosa aquí fue Cuando se destapó La olla Hermanas Y para no hacerles Esta historia Más larga Y no andar Con rodeos Miren Un día Fuimos al cine Mis papás Me querían consentir Porque el hombre Me había bloqueado Yo andaba Con el corazón Roto Y bueno Fuimos a ver Era una peli Y que creen Era una función Que ya era de noche Así que En el estacionamiento Del cine Cuando íbamos saliendo Nos encontramos Afuera En su carro En pleno amajuje Beso Abrazo Un caldazo De aquellos Y disculpen La forma En que lo digo Mi tía ¿Con quién creen? Con el Luis Sí Con el Luis Tenían las palomitas En las piernas Ya derramándose Habían ido Al cine Y estaban Dándose Todo El amor Posible En el carro De mi tía ¿Y por qué Nos dimos cuenta? Porque el carro De mi tía Hacía chiquicha Chiquicha O sea Se rechinaba Y era pues Muy obvio Que algo estaba pasando Ahí Cuando mi papá Lo vio Lo primero que dijo Ese es el carro De mi hermana A lo mejor La están asaltando Pues allá vamos Y sí Le estaban asaltando Pero los calzones No hombre Chamacas Cuando vamos Viendo la cara Del suso Dicho Pues el hombre No tenía Donde esconderse Y mi tía Tampoco Mi papá Helado Yo helada Mi mamá Helada Todos helados Hermanas En ese momento Se empezó A derretir El hielo Porque de ese carro Salía Un vapor Caliente Que te hace Imaginar Total Mi papá Sí le reclamó A mi tía Y le dijo Que qué estabas Haciendo ahí Que qué papeles Eran esos Cómo se iba a estar Faltando el respeto A ella Que era una señora En un carro Y con el novio Bueno Exnovio De su hija Que era un chamaco Obviamente Ya somos mayores De edad Hermanas Pero pues todavía No pasamos De los 20 años Con eso les digo todo Y mi tía Le doblaba La edad Obviamente Que no era Para que fuera Su novio De manita sudada Sobre todo Que me estaba Engañando el hombre Cuánto tiempo Con ella A lo que mi papá Lo bajó del carro Al hombre Y lo puso En su lugar Pues el hombre No le quedó De otra Más que decir Porque mi papá Lo obligó Obviamente A que me pidiera Disculpas Pero al hombre No le quedó De otra Más que decir Que él estaba Con mi tía No porque la quisiera Sino porque Supuestamente mi tía Se le insinuó Desde el primer día Ajá Y él le dio Muy amablemente El whatsapp Sí seguramente Pero bueno Él en su chisme Dijo eso Que mi tía Se le había insinuado Y que pues Él tenía necesidad Pues del dinero Y que por eso Había accedido A estar con ella De esa manera Porque a su mamá No le alcanzaba Para mantener A la familia Y que pues Mi tía Le había ofrecido Muy buen dinero Y que mi tía Le llevaba a despensa A la familia De él Hazme el bendito favor Nombre una cosa Él soltó Toda la sopa Pues ya teniendo A mi papá Ahí en sobres Dijo el miedo No ande en burro Y que suelta La sopa Hermanas Y yo Lloraba A mares Y a lágrimas Como no tienen Una idea Pues en ese momento Había descubierto Que mi novio Me había dejado Por irse Con mi tía La chaborruca Porque pues Otro nombre No le podemos decir Y mi tía Comprando amor Con el dinero De la pensión Que le da mi tío Pues este chisme Hermanas Yo dije Me las pagas Tía Y que voy Y que al otro día Le cuento A mis primas Y les dije Tu mamá Así 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 Ahí está Mi papá Y pues mi tía No se los negó Después Y mis primas Decidieron al final Irse a vivir Con su papá Y su nueva pareja Y su hermanito Y por qué decidieron irse Porque su mamá Se andaba gastando El dinero Que les daba su papá Para la pensión Comprando el amor En hombres En este caso Mi novio Pero se sabe Que con más personas También lo compró Además se la pasaba Pues en los antros Y en los bares Y a ella les daba Mucha pena Que su mamá Hiciera esos desfiguros Sobre todo Cuando se enteraron De lo del carro Así que miren Yo la verdad No podía hacer nada Para vengarme de mi tía Porque su castigo Lo tuvo solita Con sus hijas Que la abandonaron Y se fueron con el papá Mi tío O ex tío Les cortó La pensión a ella Y en este caso Ahora anda Trabajando de Uber No le queda de otra Y pues Ahora que anda de Uber Anda muy amigable Y quiere ir A la casa de nosotros Mi papá me dijo Que si yo la perdono Él la vuelve A recibir en la casa Pero la verdad Yo no sé hermanas Es que me da una desconfianza Porque mi tía Como que no está bien De la cabeza Está como media tocadisco Y ella se sigue sintiendo Pues así bien chavita La neta No quiero que por mi culpa Se arruine Pues la hermandad Que tiene con mi papá Y no sé qué hacer ¿Qué consejo me pueden dar ustedes? ¿Perdonaría a mi tía? ¿La admitiría en la casa? ¿O de plano ya no?